¡Suscríbete al canal! Me gusta el cinearte, el cine suspenso, drama, parece que suele ser interesante observar esa clase de trabajos porque pone uno a pensar, experimenta unos sensaciones, espera uno de pronto un final que no es el que está esperado inicialmente. Me encanta el cine, me gusta dedicarle un buen tiempo a consumir cine, a consumir algunas series que han estado apareciendo en el medio como interesantes. Mi género audiovisual preferido podríamos decir que es el cine, me gusta mucho el cine, veo muchas películas, cuántas películas me recomiendan. ¿Por qué? Porque me parece que es la forma audiovisual que más explota las capacidades artísticas desde varios ámbitos. A mí me gusta ver más la ciencia de ficción, me agrada mucho, pero que tenga contenido, los documentales, los que se relacionan más con la historia.